20 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto El programa de verificación vehicular continuará en Morelos a fin de mejorar la calidad del aire y un ambiente saludable para sus habitantes, por lo que la ciudadanía podrá acudir a cumplir con este proceso en alguno de los nueve centros de la entidad. Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, SBS, Constantino Maldonado Crinis, explicó que el convenio de colaboración venció el pasado 30 de septiembre, sin embargo, se realizan las gestiones ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para formalizar y actualizar la continuidad de dicho programa en Morelos. Precisó que la ampliación de este convenio permitirá seguir con el programa de verificación vehicular de acuerdo al sistema aplicado en la Ciudad de México, lo que da certeza a los ciudadanos de realizarla conforme a la normatividad ambiental como lo contemplan los acuerdos de la megalópolis. Maldonado Crinis apuntó que actualmente son nueve centros de verificación los que están operando, sin embargo se analiza la apertura de más centros en el estado que cuenten con la tecnología adecuada para hacer más eficiente la atención. Sabemos de la necesidad de habilitar más líneas para verificación de diésel, es por ello que estamos realizando los procedimientos necesarios para abrir este servicio en Cuernavaca y Jotepec, además del de Cuautla, señaló. De acuerdo al reporte de los Centros de Verificación de Morelos, se ha presentado un aumento en el número de automovilistas que acuden a realizar esta obligación y se prevé que, al término del trimestre, crezca aún más. En este sentido, la SDS recomienda a la población acudir de lunes a sábado, en un horario de 8 a 20 horas, antes de concluir el mes y con esto evitar largas filas de espera, así como multas y recargos por periodos vencidos. Visite 26 veces, un visite today.